Cuando me siento como el rey en la jungla Camino seguro, no pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti Y cuando retumba, solo con mirarte mi corazón se vislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti vivo enamorado de vivir A cada rato se viven momentos mal Todo pasa lento cuando el tiempo no se va Pido que comprendas que tienes las riendas Vuelta para ser valiente y darte otra oportunidad Sonría todo el que te cruces Amable y paciente no sabes lo que conducen Tienen una vida que no esperan que te nuble Pero un buenos días vale más que sea lunes Que cuando brilles por tu ausencia Si a quien pida tu presencia porque has sabido dar amor No sabía de tu existencia Pero quiero que comprendas que ahora no quiero vivir sin vos Es una realidad estribillos en mis mejillas Caen como lágrimas en forma de cuchillas Piden que me vaya y no me quiero ir todavía Falta por luchar Y con el bucla cuando me siento como el rey en la jungla Camino seguro no pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti Y cuando retumba Solo por mirarte mi corazón se dislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti vivo enamorado de vivir Hablan pocos son los que vienen a verte cuando falla Te pido a mi mismo por favor que no decaiga Y aunque el camino es duro esto no acabará aquí Callan cuando todo sale mal y la ruina me cala Pero tengo el pilota apuntándome quien falta Fuego en el colegio de aprender a sentir Y solo dímelo si yo cometí un error Falta confianza pa' lo malo y sobra pa'l amor Y solo pídelo sabes que puedo dártelo Y si eres mi hermano Vivo con mi breta tranquilo Sigo mi objetivo con paciencia y con sigilo Pinto cada trazo como si fuera un vinilo Surcos de mi vida que en la cuca rebobino Se me rompe el alma si me miro Pero me recuerda seguir estando fundido Entre mi ilusión de niño y algunos aullidos De lobos que aparentan querer bien en tu destino Bomboclap y es con el boomclap Cuando me siento como el rey en la jungla Camino inseguro no pienso dejarlo nunca Vivo con las ganas de saber a ti Y cuando retumbas Solo con mirarte mi corazón te vislumbra Y la letra se dibujaba desnuda Gracias a ti vivo enamorado de vivir Bomboclap Chao Chai ¡Gracias!